Hola a todos y todas, mi nombre es Gélica Mossovancic y soy psicóloga especializada en psicología ambiental. Quiero invitarlos a participar del curso Introducción a la Psicología Ambiental. Allí veremos la historia de la psicología ambiental y las principales áreas de actuación, incluso psicología ambiental en América Latina. Veremos psicología ambiental de los ambientes residenciales, la casa, el barrio y la ciudad, mapas cognitivos e intervenciones urbanas participativas. Psicología ambiental del desarrollo sustentable, aportes de la psicología a las problemáticas ambientales. Y psicología ambiental y formulación de políticas públicas y gestión ambiental. Espero que este curso sea de su interés. Nos vemos allí.